Regresamos y lo hacemos una vez más con información de último minuto. Mucha atención porque vamos a hablar de un flagelo que también viene a impactar a la sociedad guatemalteca de manera negativa y se trata de abandonar niños que ha tenido un aumento en los últimos meses. Se difunde este tipo de noticias, bueno, sale la consternación y también las opiniones y las críticas sin saber cuáles fueron las causas que abrillaron a esta madre a cometer esta acción. Lo que sí es cierto es que estas lamentablemente han ido en aumento. Karen Juárez tiene toda la información y Karen, adelante, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por el cambio en el estudio y en efecto más de 140 menores y especialmente recién nacidos han sido abandonados en lo que va el año. Hay que recordar que la noche del 1 de noviembre pues fue una bebita abandonada en la aldea Monterredondo, en San José Pinula y es uno de los casos más recientes. Lo más preocupante que debe rescatar es la forma, la situación en la que se abandona a los niños. Generalmente hay un promedio en este momento del año 2017 de 140 casos reportados de niños y niñas que han sido abandonados. El problema es que son niños generalmente recién nacidos y que son abandonados en algunos lugares en particular. Por ejemplo, en los basureros, en los mercados, particularmente en los basureros de los mercados, en los baños públicos de algún lugar o bien son abandonados también en algunos lugares de la vía, ¿verdad? Están prácticamente dejados a la intemperie. Tal como le indicaba Miguel Ángel López, quien es director de la Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil, muchos de estos menores han sido abandonados en los mercados o incluso en los basureros, también en los baños y muy pocas veces en los hospitales o en alguna iglesia. Y es uno de los factores que afecta el desarrollo tanto sentimental como integral de los niños en Guatemala. Son alarmantes las cifras, ya como le indicaba anteriormente, más de 140 en lo que va del año. Esta es la información hasta el momento. Regreso al set principal.